La guitarra del sol deja de tocar por ahora, pero volveré pronto, aquí en Balearic Network. La guitarra del sol deja de tocar en Balearic Network. La guitarra del sol deja de tocar en Balearic Network. La guitarra del sol deja de tocar en Balearic Network. La guitarra del sol deja de tocar en Balearic Network. La guitarra del sol deja de tocar en Balearic Network. La guitarra del sol deja de tocar en Balearic Network. La guitarra del sol deja de tocar en Balearic Network. La guitarra del sol deja de tocar en Balearic Network. La guitarra del sol deja de tocar en Balearic Network. La guitarra del sol deja de tocar en Balearic Network. La guitarra del sol deja de tocar en Balearic Network. La guitarra del sol deja de tocar en Balearic Network. La guitarra del sol deja de tocar en Balearic Network. La guitarra del sol deja de tocar en Balearic Network. La guitarra del sol deja de tocar en Balearic Network. La guitarra del sol deja de tocar en Balearic Network. La guitarra del sol deja de tocar en Balearic Network. La guitarra del sol deja de tocar en Balearic Network. La guitarra del sol deja de tocar en Balearic Network. La guitarra del sol deja de tocar en Balearic Network. La guitarra del sol deja de tocar en Balearic Network. La guitarra del sol deja de tocar en Balearic Network. La guitarra del sol deja de tocar en Balearic Network. La guitarra del sol deja de tocar en Balearic Network. La guitarra del sol deja de tocar en Balearic Network. rojo deja de tocar en Balearic Network. La guitarra del sol deja de tocar en Balearic Network. La guitarra del sol deja de tocar en Balearic Network. La guitarra del sol deja de tocar en Balearic Network. La guitarra del sol deja de tocar en Balearic Network. La guitarra del sol deja de tocar en Balearic Network. La guitarra del sol deja de tocar en Balearic Network. La guitarra del sol deja de tocar en Balearic Network. La guitarra del sol deja de tocar en Balearic Network. La guitarra del sol deja de tocar en Balearic Network. La guitarra del sol deja de tocar en Balearic Network. La guitarra del sol deja de tocar en Balearic Network. La guitarra del sol deja de tocar en Balearic Network. La guitarra del sol deja de tocar en Balearic Network. La guitarra del sol deja de tocar en Balearic Network. La guitarra del sol deja de tocar en Balearic Network. La guitarra del sol deja de tocar en Balearic Network. La guitarra del sol deja de tocar en Balearic Network. La guitarra del sol deja de tocar en Balearic Network. La guitarra del sol deja de tocar en Balearic Network. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. 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 . . . Gracias. . . Gracias. . . . Gracias. . . . Gracias. . 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 Muchos géneros. Un programa. Una radio. La guitarra del sol. solo en. Balearic Network. Balearic. Un présentation. Balearic. . Enth assemb容. Xerdé. Balearic. 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 Axed. Balearic. Baalearic. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.